Con el objetivo de mejorar el servicio y además contribuir con el medio ambiente, es que actualmente se está llevando a cabo el cambio de las dos calderas del hospital Escalante Peradilla en Pérez Celedón. Anteriormente contaban con dos calderas que funcionaban con diésel, pero las nuevas serán con gas propano. Bueno, el hospital toda la vida ha producido vapor para lo que es servicio de nutrición, lavandería, para algunas autoclaves y también para el baño de los pacientes hospitalizados. El hospital ha tenido dos calderas, una de diésel y otra de búnker y dentro del portafolio de inversión de la institución, que está para este año y ese proyecto está en ejecución, cambiar las dos calderas de búnker y de ésel por dos de gas propano, que es un combustible más amigable con el ambiente y entonces se están haciendo este cambio. El proyecto ya se está llevando a cabo y esperan que antes de que finalice el año estén instaladas. Estas calderas ya hace como dos meses comenzaron a cambiarse y está para entregar el 15 de diciembre. ¿Cuánto es la inversión? La inversión que está haciendo la institución en este proyecto es alrededor de 400 millones, las dos calderas, incluyendo todo lo que es la remodelación, de la parte física, cambio de techos, paredes, pisos y en sí todo el proyecto aproximadamente es de 400 millones. Las que se quitaron pretenden venderlas, pues por ser un bien estatal no se pueden regalar. Bueno, hay una que tiene 37 años, la edad del hospital y otra que se veía ya cambiado, pero sí son equipos muy viejos que era necesario hacer los cambios. ¿Van a rematarlos? Sí, bueno, esto ya es material en desuso que se llama y lógicamente como es una institución pública no se puede regalar nada, sino que hay que usar el medio de remate para poder deshacerse de estos desechos y materiales que están totalmente en desuso. Este proyecto es parte de las mejoras que actualmente se realizan en el centro médico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!